hola que tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a andan a ropa b3 estamos en la noche del primer día vamos a ver qué nuevo nos trae la historia en el capítulo 4 este es un oficial de la academia ultimate son las 10 de la noche la hora nocturna ha empezado oficialmente quedarse despierto en la tarde es malo para su piel entonces tal vez ustedes deberían irse a dormir esa es la razón por la que no puedo dormir porque estoy despierto toda la noche pensando en monofani que sólo no puedes decir algo como eso es un poco loco pero nunca había pensado en esta forma y cuando cuando se metió ese insecto en mi corazón entonces qué hacer con esto no puede somos familias no puedes olvidar eso te necesito monofani te quiero monotaro qué fue eso bueno no apunta de preocuparme por los maracumas esto siento que me he ido al patio mucho tiempo no siento que no lo he hecho desde mucho tiempo ok al patio y estás aquí hermano ha sido demasiado tiempo desde que estuvimos aquí los tres es porque kaito estaba espantado de los fantasmas no está espantado espera no vas a pensar en ellos cuando primera vez conocí a maki y a kaito nunca pensé que nos pasaremos el tiempo juntos como de esta forma ok empecemos primero 100 sentadillas es mejor que se apresuren los 13 nos alineamos el pasto empezamos la rutina 1 2 3 27 27 25 26 27 28 maki eres muy rápida ahora que si con piensas en ello el universo es imposiblemente vasto y bueno vamos a hablar y más trabajar qué tal con tus sentadillas kaito se levantó muy lentamente con su cuerpo temblando sin querer lo siento tengo que ir al baño kaito empezó a caminar de manera lenta hacia el edificio de la escuela me pregunto qué pasa no está no tiene mucha velocidad para necesidad de ir al baño quieres ir a revisarlo acabo de terminar mis sentadillas ok ya creo que no son sentadillas pero bueno tal vez no deberías ir porque es el baño de los hombres eso no se te ocurrió quieres morir ah lo siento ah está bien por cierto parece que es un buen momento para preguntarte pero te gusta te gustaba a kaito bueno asumí que no porque eso sería raro qué quieres decir raro habla que te guste a alguien que apenas acabas de conocer especialmente en una situación como esta entonces dime bajo qué circunstancias es que alguien te guste no raro no lo sé en verdad no entiendo qué es eso no importa olvida que te pregunte olvida que te pregunte por qué te haces esto por qué haces esta pregunta maki no hay razón solamente tenía curiosidad no hay razón maki estás siendo cruel si me preguntas una me haces una pregunta personal y luego actúas como si no te importara hey estaban estaban divirtiéndose mientras yo no estaba tiempo perfecto como siempre kaito de cualquier forma qué te pasa kaito por qué te fuiste de repente tomé demasiada agua antes del entrenamiento pero ya me vacié entonces estoy listo entonces continuemos donde nos quedamos emocionémonos y pongamos nuestro esfuerzo de esta vez continuar no creo que hayas hecho ni siquiera una kaito entonces desde el principio por supuesto entonces no van a ustedes van a empezar de nuevo conmigo ah ya terminé mi sien hey no seas tan fría no hay camino que sea suficiente más largo mientras sea de compañía cierto no creo que esa frase aplica a nosotros dejen que su sudor laven toda su tristeza sus miedos sus preocupaciones y las cosas difíciles empiecen a mover su cuerpo y su dolor se convertirá en memoria antes de que se den contra entonces deberías entrenar también bueno no tengo nada por qué preocupar porque ya saben soy Kaito Momota el luminario de las estrellas hey no es justo Kaito al final Kaito nos convenció de hacer todas nuestras creo que son pan sentadillas de nuevo pero Kaito y ya nos habíamos rendido y solo Maki pudo terminar estoy tan cansado muchas cosas pasaron hoy pero hay algo que todavía me está preocupando la luz de memoria la lámpara de memoria esta tarde todos esos meteoritos el proyecto Gopher la organización del culto misterioso están conectadas con la cacería de ultimate o el funeral o el juego en sí esas respuestas podrían salvarnos eran abdominales eran abdominales no sentadillas pero no importa que tan difícil él intente resolverlo todo es un misterio pensando en todo lo que vi me quedé dormido antes de que me diera cuenta se han preguntado por qué los jugadores de fútbol tienen números en sus playeras es cuántos pedazos de mochi tiene cada quien cuando en la sopa de frijoles rojos después de que tenían el juego es demasiado trabajo para la persona que está haciendo la sopa para checar cada jugador después del juego es mucho más fácil checarlo durante el juego en el número de metrajo durante el juego en sus informes de esa forma pueden preparar la sopa de frijoles rojos durante el juego y la sopa de frijoles rojos estará lista para comer en cuanto el juego se termine y si el jugador quiere un número diferente de mochi entonces solamente necesitan cambiar su playera con otra persona ¿saben? ¿se han dado cuenta después del juego cómo los jugadores cambian sus jerseys o sus playeras algunas veces? eso es exactamente el cambio de número de mochi que quieren después del juego pero por jugadores de béisbol el número me muestra cuántos pedazos de carne quieren en el culo y por los bolivar cuántas piezas quieren de pedazos de puerco en su ramen como pueden ver el número de los jerseys varía completamente dependiendo del deporte eso ha sido la trivia aleatoria la esquina de la trivia aleatoria traída por Manokuma no tiene ningún sentido perfecto como suele pasar son las 8 de mañana ¿cuánto vas a seguir llorando tú tonta loca? y ¿qué tan preocupado debo estar preocupado por la práctica de banda? los juegos de arcade el pachinko ahora dame un poco de dinero apresúrate no por favor no me golpees en el estómago puedes golperme en arcade solo dame deja el dinero en el armario y sal de aquí no fuiste así antes se le hace ser tan bueno se me olvidó todo el pasado olvidaste que soy olvidadizo vamos apresúrate no no ni estamos ¿qué pasó con ellos de buena tarde supongo que no importa debería al comedor buenos días ¿qué es químico? buenos días ¿cansada? no es porque corrí desde aquí desde mi cuarto ¿te cansaste solo de eso? ¿por qué corriste? ¿tienes prisa? decidí vivir mi vida viéndose el frente es por eso que no puedo detener de hecho no puedo caminar necesito constantemente estar corriendo desde el frente ¿sabes un poco extremo? ¿es extremo? quiero que seas positiva pero eso no significa que tienes que empezar a correr a todos lados no quiero que vayas demasiado rápido me preocupa ¿es así? ¿químico? no lo sé ¿qué no sabes? quiero vivir mi vida viéndose el frente como Tenko por el bien de Tenko y Angie pero no sé qué te voy a hacer probablemente pagar por decir todo lo que estoy pagando probablemente por todo lo que dije hasta ahora entonces ¿por qué no empiezas con un poco de ejercicio? mira aquí está este cinturón que Kogi puedes usarlo para entrenar en el dojo justo como Tenko lo hacía ¿eso me hará positiva? ¿puedo vivir con mi vida viendo el frente? no puedo decirlo por seguridad pero será mejor que solamente que te quedes aquí sin la nada ah tienes razón veme ahí Switch sí vamos gracias Switch eres una buena persona pero te hace un buen detectivo soy Detectivo Aprendiz de cualquier forma ¿quieres entrenar? digamos nuestros buenos deseos y debemos terminar rápido entonces empresario después del deseo nos vamos después pasan un poquitos en cuanto entré al comedor escuché una voz muy fuerte a través de todo el cuarto pero tenemos que hacerlo si no ¿cuándo? como les dije es peligroso hay dos exisales ¿cierto? Gonta lo sabe pero a ver los amigos desaparecer ven que todo el mundo se está volviendo más débil Gonta no puede soportarlo es por eso que Gonta va a ir a pelea con Monokuma pelea con Monokuma Switch buen tiempo haz que entre en razón Gonta está diciendo un montón de cosas arriesgadas y no va a escucharnos Gonta quiere sabe que es peligroso pero es la única forma de salvar a todos esperar no hacer nada mientras sea más víctima es por eso que Gonta debe arriesgar su vida los caballeros verdales arriesgarían la vida Gonta daría su vida con gusto para salvar a todos Gonta sé cómo te sientes pero ¿no crees que estás adelantando un poco? sí es peligroso pelear contra ellos con las manos vacías tal vez es un poco sin sentido no deberías hacer eso y aún si lo hicieras no pariría este juego ¿qué? ¿por qué no? de hecho ¿por qué quisieras que paráramos el juego? está empezando a ponerse divertido sería un desperdicio si parara ahora todo el mundo tiene todos están locos ¿hay algo malo en sus cabezas? alguien está mal en la cabeza no me digas ustedes no tienen confianza suficiente para ganar el juego entonces son demasiado llorones y creo que pueden perder ¿cierto? pero en mi caso estoy lleno de confianza ganar este juego no importa lo que sea ganar el juego ¿estás planeando en convertirte en el próximo culpable? ¿yo? ¿el siguiente culpable? sí seguramente eso tal vez me ayudaría a guarnar entonces lo haría ¿estás hablando en serio? por supuesto que estoy los juegos solamente son divertidos cuando los juegas de manera seria entonces ¿qué les parece chicos? disfrutamos esto más no es muy común que puedas jugar un juego de este tipo ¿saben? entonces ¿quién va a ser la siguiente víctima? el juego no puede continuar hasta que haya otra víctima entonces alguien empieza ya a hacer esto si no lo hacen yo lo haré justo como lo prometí ¿entienden? porque para Kaito disparó le disparó a Hokichi como una bala y le pegó si era lo que le pegó Hokichi ¿qué te pasó? ¿qué menos te pasó? estaba suficientemente loco desde el principio pero este es un nivel completamente diferente de raro si sigues actuando así voy a golpearte hasta que recuperes tus sentidos ya lo golpeaste Kaito por favor cálmate no hay ninguna razón buena para llegar a la violencia aún agresiones pequeñas pueden llevar a atrocidades como asesinar Kibo se metió entre ellos Kaito bajó su puño encerrado ok pararé por ahora pero Hokichi espero que ese discurso tan tonto que diste fuera una mentira tal vez Gonta tenga que hacerlo si los hombros van a pelear así entonces Gonta debe ir a pelear con Monokuma como dije no puedes por favor no hagas nada tonto algo arriesgado si eso es cierto no hay necesidad de ser arriesgados la única vez la única cosa que debería ser arriesgado con es con esa cosa que tienes ahí eso que tú dirías no pero eso es cuál es tu preocupación tan poco característica estoy hablando en serio no hay razón para que Gonta vaya a ser algo tan peligroso porque yo mi Ruma la chica preciosa genio lo salvará todos a salvarnos lo entienden solo esperen un poco más traer el mundo donde traer un mundo donde el juego no exista un juego donde el juego un mundo del juego no exista solo tendrán que esperar y verlo mantener mi plan en secreto me encanta hacerlo sentir ponerlos a pensar tengo un mal presentimiento si yo también después de comer desayuno y la atmósfera tan rara regresamos a nuestros cuartos nunca voy a ver a Himiko prometí verme con Himiko fui al dojo suichi ya llegaste suichi haremos esto juntos estás aquí Gonta Gonta quiere ayudar a Himiko a ayudar Himiko decidió trabajar duro y vivir por Angi y Tenko pero bien Tenko y Angi cierto Gonta está muy conmovido por los entidades de Himiko entonces Gonta va a ayudar a Himiko a mantenerse positiva Gonta quiere ser útil o que sea un poco no necesito ayuda no no bueno tal vez me puedes ayudar un poco ok Gonta puede ayudar con algo dile a Gonta Gonta hará lo que sea para Himiko veamos porque no estás viendo a mí qué pasa estás siendo modesta no tienes que ser modesta somos amigos sabes qué dile tú que tiene que hacer suichi si vas a hacerme esto a mí sabe que vas a hacerme esto a mí suichi cómo puedo ayudar a Gonta tal vez debemos hacer ejercicio juntos juntos eso es todo en verdad Himiko sí correcto los ejercicios que voy a hacer no son ejercicios regulares o normales son por entrenamiento mágico eso significa que necesito manna para mover mi cuerpo ¿manna? qué es eso Gonta no es suficientemente inteligente Gonta no entiendo básicamente es energía necesito mucha energía para usar la magia y la mejor forma de obtener esa energía es para hacer que alguien que tenga demasiada vitalidad esté lo siento Gonta no entiendo Gonta tienes mucha vitalidad entonces quiero que dices un poco a Himiko ¿ayudará a Himiko? sí ayudarme sí ayudará mucho entonces Gonta te da con Himiko suichi trabajamos juntos por Himiko no hemos empezado y ya me cansé después de cambiarnos a nuestros Kekoyis entrenamos iniciamos el entrenamiento con Himiko y sugo siguiente haremos 100 poses de mágicas cool síganme a mí no olviden sonreír para la audiencia sí ok 1 2 3 1 2 3 practicamos mover nuestras varitas y mover nuestras y subirnos a nuestras escobas 100 veces honestamente es difícil comentar ese cabello qué te pasa suichi estás quedando detrás en tus poses es importante sonreír también sonríe como Gonta sonríe como un corallero seguro una vez más desde el inicio 1 2 3 5 tiene más vida hasta mucho más tiene más vida que lo que tiene más energías que como nunca la haya visto toda la molestia y la tristeza es el tránsito de llevarla o sobrellevarla con todo esto en su camino ahí Tenko puedes ver a Himiko donde sea que estés llegaste a Tenko llegaste a ella aún sudando de todo el entrenamiento regresé a mi cuarto la razón por que Gonta dijo que quería pelear con para salvar sus amigos creo que Mew también está pensando lo mismo qué pasa conmigo mis amigos mueren y todo lo que puede hacer es resolver cómo murieron después de que se acabó tiene que haber algo que pueda hacer ok bueno terminamos esta pequeña entrega y continuaremos la siguiente cuídense mucho nos vemos después hasta luego